RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 8 de la mañana, 33 minutos, Rafael Recordemos que en la noche de ayer, casi sobre las 7 y algo minutos se presentó un accidente en la vía entre Kiddo y Yuto a la altura del corregimiento de Doña Josefa Sí señor, este carro tipo camión marca Ford al parecer todavía no se conoce según lo manifestado que fue lo que ocurrió, manejado por un señor de nombre Juan dice Mechas, Juan Mechas cariñosamente pero que nos aclara bien la cosa a Don Walter Arango que es el encargado de las vías, el hombre de las vías ¿Cómo amanece Walter? Sí, muy buenos días compañeros bien, gracias a Dios aquí con mucha energía positiva y bueno, gracias a Dios el conductor Juan Mecha como le llamamos cariñosamente el nombre es Juan Darío Aguilar Zapata él conducía anoche un camión tipo Ford color rojo de placas SNA T85 compañero, no se sabe aún fue que microsueño, cansancio, falla mecánica o qué no se sabe aún el motivo pero sufrió un volcamiento ahí por la altura del estadio nuestro compañero, gracias a Dios salió ileso dentro de este suceso hubo pérdidas materiales una mercancía que extraía tipo mármol y esta se extravió todo pero también sufrió pérdidas como tal el volcamiento pero que el conductor está sano y salvo rápidamente anoche también hizo presencia las autoridades de tránsito desde Yuto los compañeros Soto hizo presencia ahí con los compañeros en el lugar de los hechos el cual pudieron constatar que el conductor se encontraba a mi salvo esta siguiente como tal estamos esperando la respuesta pues del compañero los peritos como tal a ver qué fue lo que sucedió en el lugar o sea que todo hasta el momento el señor está bien pues lamentable pues la volcada y todo esto en el tema de vías Walter cómo andamos de vías cómo están las vías para que la gente pueda tener claridad de estas bueno también le informo la vía Quiddo Pereira se encuentra en total normalidad no han reportado novedad alguna quiero también informarle que conductores que me han hecho unas llamadas telefónicas dando una inconformidad que tienen ahí en el sitio conocido entre Puerto Rico y Santa Cecilia eso son aproximadamente unos 20 kilómetros el cual desde el primero de este mes empezaron los trabajos de ecuación porque este pedazo este sector no se encuentra pavimentado y el cual tiene un deterioro bastante grande donde ya ha ocasionado varios accidentes de tránsito pero que los trabajos que vienen realizando son muy lentos hay muy poca maquinaria informan que hay aproximadamente entre 2 y medio y 3 kilómetros apenas procesado el trabajo y que esto está muy lento y que está perjudicando el gremio de transportadores y pasajeros que transitan por este sector que se espera más aceleramiento de los trabajos el día que le coloque más maquinaria para que puedan hacer el trabajo lo más rápido posible la vía Medellín-Quito esta se encuentra en total normalidad recuerden que hay cierres programados para la ecuación y la implementación de la misma unos sitios de que tienen que hacer estos cierres para tener espacio suficiente los operarios los cierres son en los siguientes sitios en los siguientes horarios entre el 17 y el 18 este sitio lo cierran de 7 de la mañana a 6 de la tarde pero que después del cierre cada dos horas van a dar paso para que los vehículos puedan continuar su marcha lo mismo en el sitio conocido como el 8 en el 8 el cierre es de 6 de la mañana a 2 de la tarde pero según la dinámica del trabajo la maquinaria la llenada de las bolquetas y eso así de igual manera van a dar paso para que los vehículos puedan continuar su marcha Bolonvolo y Yamagá esta sí se encuentra cerrada esta vía todavía se encuentra cerrada hay que correr vías alternas como Venecia La Puta o Santa Fe de Antioquia lo que tengan en cuenta estas informaciones para que no tengan traumatismo en el momento de transitar por estas principales vías también le informo de que va a haber un cierre un cierre programado para la en el puente en el puente de en el puente Bolonvolo y en el puente de Bolonvolo va a haber un cierre mañana a las 6 de la tarde y van a dar continuidad en tres días va a durar este puente cerrado para que tomen días de inferno de Santa Fe de Antioquia para que tengan en cuenta de resto total normalidad no han reportado más novedad hasta el momento Walter paralelo a este tipo de información sobre las vías que usted nos regala cada vez que lo solicitamos cada vez que acudimos a usted porque es el que tiene el conocimiento y la comunicación también directa con los conductores a lo largo de hecho del departamento del Chocó ha llegado usted al mundo de la información de la comunicación de la televisión bienvenido gracias compañero le digo que esto se lo debo a usted la verdad que así se lo debo a usted yo soy una persona muy progresiva muy dinámica y me gusta que la gente mantenga bien informada porque a veces hay puntos donde ustedes como tal no pueden llegar por hecho y circunstancias pero como gracias a Dios tenemos tantos conductores y viajeros que me están informando las 24 horas del día entonces estamos en esa haciendo como un estudio impacto en ese estudio arsenalmente para que tener la disponibilidad y el mecanismo suficiente para que la gente pueda estar bien informada de lo que acontece en las vías obviamente no es que porque estamos trabajando de la mano con ustedes en RTV en Rango en los medios de comunicaciones que la gente mantenga bien bien informada no es competencia Walter Arango esto es un tema de retroalimentación también usted nos ha apoyado a nosotros nosotros lo vamos a apoyar también en este momento pero contémosle a los televidentes de que se trata bueno se trata de tener un estudio donde vamos a estar informándole a la comunidad fuera de lo que está pasando en las carreteras en las redes de la ciudad de Guido como también de igual manera para que la gente los conductores peatones metiéndole ese kit de cambio de la movilidad de Guido porque resulta que aquí hay falta de cultura falta de capacitación y las herramientas disponibles como tal deben de colocarle la secretaría de movilidad no hay herramientas para que la gente estén dándole ese martillito en la cabeza decirle mire no estaciones la moto ahí no se la pueden robar ojo que mire esa parte cultural eso es lo que yo estoy haciendo ese trabajo gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en este espacio como tal de la movilidad en Quibdó y veo la necesidad de este espacio para poderle llegarle a la gente a la comunidad pueden ubicarme también en Youtube en Youtube he estado tomando en Youtube en el Face en Instagram yo estaba haciendo unas tomas viendo el desorden bien organizado que hay en las calles de las de Quibdó vemos como vemos las motos más parqueadas los vehículos esto está ocasionando que el ladrón tenga más ocasión de robar y esto se ve muy feo a nivel nacional municipal y departamental entonces hay que irle cambiando ese chip a la gente visitando a los comerciantes a los conductores a los motociclistas decirle usted por qué estaciona eso ahí por qué no busca un parqueadero mire que allá le queda más busca una manera más favorable para que la gente pueda tener para que usted pueda tener su vehículo que hace parte de su patrimonio económico hace parte de su bolsillo como tal no es papaya no es que se lo robe porque la ocasión hace el ladrón y entonces de eso se trata seguirle llegándole a la gente como tal ese martillito para que así podamos cambiarle esa mentalidad y a la movilidad a la gente que esto Kibdó ya no es un pueblo Kibdó es una gran ciudad y estamos supremamente atrasados como tal y esto lo ha llegado a cambio a cambio de que la gente o sea tenga ese sentido de pertenencia ese amor al Kibdó y hemos tenido debido a las ideas que hemos tenido con las reuniones a nivel nacional porque recuerde amigo a usted y a todos los oyentes tenemos algo muy positivo para el transporte en Kibdó el otro año vamos a tener la reunión el gremio de transportadores de Kibdó vamos a tener un poco de la industria del transporte en el departamento de Chocó aquí vamos a tener al ministro a la ministra de transporte el otro año a la ministra de salud a los que están encargados a la cartera de salud los de transporte y el de trabajo y de pronto muy posiblemente el señor presidente en este congreso perdón un congreso del cuarto congreso de la industria del transporte en Kibdó vamos a traerlo aquí esto trae muchas cosas positivas para el departamento de Chocó vamos a tener muchos empresarios conductores todo a nivel nacional vienen por ahí aproximadamente más de 300 personas aquí al departamento de Chocó a conocer la parte turística vamos a tener los hoteles llenos vamos a tener la gastronomía esos restaurantes van a estar a la par son tres días que vamos a estar con la industria del transporte acá en Kibdó en este congreso cuarto congreso en el departamento de Chocó va a ser el estamos programándolo para hacerlo el 12, 13 y 14 de agosto estos tres principales estos días vamos a hacerle a que Kibdó y Chocó lo conozcan a nivel nacional e internacional porque van a venir muchas personas de afuera Walter vamos a estar pendientes vamos a estar apoyándolo desde aquí RTV en este congreso pero quisiera preguntarle Walter la sede de la escogencia de este congreso cada año se hace a raíz de que o lo determina el gobierno nacional lo determina la asociación de conductores como se coge la sede bueno la sede le comento nosotros el departamento de Chocó hace tres años ya pertenecemos a la mesa nacional de transportadores a nivel nacional y la confederación nacional de exportadores ya nosotros estamos escritos como tal a nivel nacional pudimos tener varias reuniones ahora que estuvimos en Bogotá en Cartagena estábamos reunidos con la mesa nacional donde pudimos rebatarle el cuarto congreso a Cúcuta porque Cúcuta estaba detrás de ese congreso porque ellos saben lo que es la importancia de hacer el congreso en Cúcuta nosotros obviamente movimos una pista como tal y logramos de que ese congreso cuarto congreso nos lo dieran a nosotros acá en el departamento de Chocó no fue fácil pero sí lo logramos y el otro año vamos a tener ese congreso aquí en el departamento de Chocó sino que sea un tema importante para todo el departamento de Chocó este cuarto congreso pues que se va a realizar en nuestra capital claro que sí esto es gracias también a la asociación de conductores de Chocó en cabeza de nuestro presidente Carlos Palomeque y su servidor y amigo Walter Arango y la verdad que nos sentimos muy consternados muy tristes porque nosotros traemos la noticia desde Cartagena habíamos informado que habíamos logrado que este congreso el cuarto congreso lo hicieramos en el departamento de Chocó y las administraciones municipales ni departamentales ningún concejal nadie nos dio el agradeimiento o le dio esa alegría porque hombre este congreso es muy importante la verdad pero bueno ahí vamos ahí vamos ahí vamos y que la gente vaya despertando de esa de esa anestesia como tal porque es que ellos no la creen que un congreso aquí en el departamento de Chocó es más que todo que vamos a traer inversionistas al transporte a CIC2 eso es un avance muy importante para el departamento y los conductores y empresas como tal no se olvide Walter no se olvide Walter que estas administraciones están terminando están cerrando su ciclo a ellos no les interesa absolutamente más nada así que espere a que escojan el próximo 27 de octubre gobernador y alcalde centro del departamento de Chocó para que ustedes en el mes de noviembre de diciembre puedan socializar este congreso con los nuevos mandatarios puedan tener el apoyo y le reitero RTV estará también al pendiente de ayudarle pues a ustedes con esta situación del congreso cuarto congreso del gremio del transporte en Colombia si señor gracias muy amable sé que cuento con el apoyo de ustedes de esta gran preciosa medio de comunicación como es RTV a todos ustedes un abrazo un cordial saludo para todos feliz día Walter Arango el hombre de las vías aquí en el departamento del Chocó que nos estaba contando no solamente de la situación del accidente que ocurrió en las horas de la noche de ayer en la vía Yuto Quibdó más concretamente a la altura del corregimiento de doña Josefa sino también contándonos también de la participación de ellos y el logro en este tercer congreso que se realizó en la ciudad de Cartagena del gremio del transporte y que a la postre dio como escogencia como nueva sede para el otro año para el siguiente año del 2020 a el departamento del Chocó su capital Quibdó si señor ahí está pues buena información por eso si señor mire vamos a la pausa y cuando regresemos de la pausa hombre le dieron el último adiós a Heriberto Valencia si señor profesor Averichuachi Viernes 30 de agosto homenaje al poeta de la chocuanidad la fundación universitaria claretiana con apoyo de la radio nacional de Colombia rinden homenaje de admiración y gratitud a Miguel Acaicedo quien con su vida y obra contribuyó a la construcción de nuevos caminos para la educación del pueblo chocuano el reconocimiento de su cultura y el fortalecimiento de su identidad tierra chocuano tierra chocuana que abrigo que viva la libertad homenaje a Miguel Acaicedo en el centenario de su nacimiento este viernes 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el auditorio de la uni claretiana en Quibdó contamos con su asistencia las manos en alto sacudiendo penas bunden tutunendo y bunden curador vota por Ari Piñérez a la alcaldía de Quibdó 2020-2023 porque la historia la escribimos todos Ari Piñérez tu alcalde Ari Piñérez el alcalde de Quibdó Partido de la U Cuento con vos Ari Piñérez el alcalde de Quibdó Partido de la U Cuento con vos Y saben por qué Ari Piñérez al azar debe ser el alcalde de Quibdó porque la historia la escribimos todos la historia la escribimos todos la historia la escribimos todos ¿Con quién? Con Ari Piñérez Porque la historia la escribimos todos La historia la escribimos todos, la historia la escribimos todos ¿Con quién? Con Ari Piñérez Ari Piñérez, el alcalde de Q2 Ari Piñérez, partido de la U cuento con vos Ari Piñérez, el alcalde de Q2 Ari Piñérez, partido de la U cuento con vos Vota familia, por un alcalde ideal La mejor opción, Ari Piñérez Salazar Contigo, conmigo, con vos, con vos Ari Piñérez, por una nueva historia para Q2 Oportunidades, juventud, la mujer serán nuestros pilares El desempleo tiene que disminuir, violencia erradicarla Mejor calidad de vida para todos Ari Piñérez